Bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos, compartiremos contigo ciencia y experiencia para nutrir tu ser. Los actos simples como respirar y movernos son altamente benéficos para la salud y lo sabemos, pero hay una gran diferencia cuando lo hacemos desde la conciencia, más allá de la monotonía, porque así no solamente se vuelve algo saludable para nuestro cuerpo, sino también que se vuelve algo saludable para nuestra alma y por supuesto para nuestra mente. Respirar con conciencia y con intensidad para poder dotar a nuestro cuerpo de la vitalidad de las moléculas del oxígeno, movernos fuera de la zona de confort y aprender a obtener de ese movimiento una enseñanza y fuerza, motivar nuestra flexibilidad porque ser flexibles nos hace ser más resistentes a los vientos del exterior, pero aún así sin perder nuestro centro y nuestra esencia, son sin duda algunas de las grandes lecciones que de manera personal me ha regalado la práctica de la yoga. Hoy vamos a hablar de esta práctica, de esta práctica milenaria oriental que cada vez se ha popularizado mucho más en el occidente, pero que justo motiva a la respiración, motiva a la flexibilidad, a la fluidez, a la comodidad de lo incómodo y más. Y para hablar de yoga, pues yo creo que definitivamente teníamos que platicar este tema con mi querida Brenda Medina, quien aunque ella no lo sabe, ha sido mi guía por medio de internet en la práctica de la yoga desde hace un par de meses atrás y es mejor conocida por si no sabes quién es Brenda Medina, que yo creo que sí, es mejor conocida en las redes como Brenda Yoga, porque está ahí como hasta en apellido para ella, ¿verdad? Ya es parte del apellido de Brenda, la yoga. Y primero que nada, de verdad, mi querida Brenda, muchas gracias por permitirme y por abrir la posibilidad de esta entrevista por estos medios digitales y de conectar y por todo lo que nos vas a compartir y ser parte ahora ya de esta comunidad de seres nutritivos que escucha ser nutritivo podcast. Bienvenida. Muchas, muchas gracias por invitarme, de verdad que estoy súper feliz, por fin se nos hizo. Sí, después de varios meses. Estar juntas y coincidir en tu espacio que me parece increíble y me siento muy honrada por estar aquí contigo y con todos tus radioescuchas. Ah, no, son radioescuchas, ¿verdad? Audiencia. Pues sabe cómo le podemos decir, hablemos de una comunidad porque así somos. De una comunidad, sí. Muy bien. Pero a todos modos es como si fuera la radio, es la nueva radio que ahora los podcast, de hecho, ¿no? Definitivamente, sí. Oye, Brenda, pues para empezar me gustaría que nos apoyes un poquito, me apoyes a presentarte, a que te conozcan un poco. ¿Quién es Brenda Medina y por qué Brenda Yoga? Muy buena pregunta. Fíjate que Brenda Medina fue gimnasta y fue bailarina profesional y la vida me dio un giro y entré en un momento de crisis en muchos aspectos lleno de pérdidas y en ese momento fue que conocí la práctica de yoga. No sé qué pasó ni por qué me puse Brenda Yoga. Creo que sí sé. En un momento mi vida giraba en torno al ballet. Ciertas circunstancias pasaron en donde yo estaba como molesta con las circunstancias del ballet, de la danza y decidí alejarme totalmente. Y en ese momento a mi mamá le detectan cáncer. Entonces habían pasado como muchas cosas y yo tenía muchos problemas de salud. Conozco la práctica de yoga y empiezo a sentirme súper bien. Se convirtió en un espacio en donde era como ir al psicólogo sin hablar, en un espacio en donde era como tomarme una aspirina todos los días para que se me quitaran todas las molestias porque tenía muchísimos problemas de salud por estrés mental y emocional. Entonces, después de cuatro años estar practicando y de ver todo lo que había cambiado mi vida y cómo había cambiado, me di cuenta que me había dado salud, me había dado calma y me había dado mucho entendimiento de perder la muerte de mi mamá, la muerte de mis bebés. Yo estuve embarazada de gemelos y a los seis meses los perdí, pero fueron como sucesos que me habían pasado y me habían quitar, no que me lo quitaron, más bien me volví muy estable, muy inestable emocionalmente. Entonces durante esos cuatro años que yo estuve practicando empecé a sentir una calma que no había, que no había vivido, que no había sentido y no había experimentado. Y también empecé a sentir muchos cambios físicos. Mis problemas de insomnio se quitaron, mis problemas de colitis, de gastritis, tenía problemas de seborrea, tenía problemas de ansiedad y hasta cierto punto depresión. Entonces me había dado cuenta que había cambiado mi vida completamente y cuando decido certificarme para maestra yo decía que no quería ser maestra, nada más quería profundizar, pero al momento cambió toda mi perspectiva. A mitad de la certificación dije sí me quiero dedicar a dar clases. Y como a mí al principio cuando yo empecé a practicar estaba como muy, como te digo, emocionalmente muy mal. Cuando las primeras clases comencé a sentir, no me gustaban, me daba mucha ansiedad, me daba mucha desesperación, sentía que me estaban apretando el cuello y no me daba como oportunidad de respirar. Entonces me salía a mitad de la clase, no me gustaba. Después de ciertas clases, que me quedo toda una clase, empiezo a llorar muchísimo y a raíz de esa clase yo empecé a sentir cambios. Ese día dormí súper bien, se me quitó el dolor de cabeza porque padecía parte de dolores de cabeza fuertes. Entonces ahí empecé a experimentar de en una sola clase un cambio de antes y después de esa clase. No sé si fue porque lloré, no sé si fue qué pasó, pero fue un detonante para yo volver a seguir y seguir asistiendo a las clases. Entonces cuando yo me certifico, digo, ¿cómo le voy a hacer para que a la gente le guste? Porque si a mí no me gustó al principio, pero yo iba a un gimnasio y el maestro andaba siempre arreando gente y jalando gente a su clase y entre ellas yo era una, ¿cómo le voy a hacer si yo tuviera un espacio y la gente no le va a gustar porque se va a sentir rara como yo me sentí? ¿Cómo le voy a volver a decir, oye, ven, te lo juro que te vas a sentir bien en unas cuantas clases más? Entonces empecé a ver que había posibilidad de abrir una fanpage y ponerle un nombre, ¿no? Y ahí hablar de yoga. Entonces se llamaba Biyogi, la página. Pero me confundían mucho con un estudio de yoga que había en la Ciudad de México. Y yo decía, no, pero yo lo que quería era que la gente conociera un poquito de qué era practicar yoga, te estoy hablando de hace 12 años, y que la gente dijera, ah, ok, voy a probar esta clase, entonces quiero más. Pero, 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 pues, ¿cómo le iba a hacer? Entonces empiezo así y de repente era tanto lo que me confundían que dije, necesito cambiarle el nombre. Y abro, empiezo dando clases aquí en mi casa, tu casa, quito la sala, quito el comedor y tenía mis vecinas, dos vecinas que les daba clase. Después decido buscar un espacio y entre que buscaba un espacio y que no tenía tan poco dinero para abrir uno, le pido a mi papá que me preste la parte de arriba de su casa, que era una terraza, y ahí empiezo a dar clases. Y un día digo, le tengo que cambiar el nombre porque no, no me está funcionando. Pero en ese inter, empiezo a dar, a hacer transmisiones en vivo en una plataforma, todavía YouTube no daba en vivo, todavía Facebook ni Instagram existía, pero se llamaba Ustream. Ustream era una plataforma que nunca, pues nunca creció, porque aparte era carísima. No se cuenta, yo podía transmitir en vivo, pero cada tres minutos ponían un comercial. Y para quitar los comerciales costaban 999 dólares quitarlos. O sea, era carísimo. Y era como más para conferencias, convenciones, no había como que hay para tu clase de yoga, ¿verdad? Entonces yo decía, bueno, voy a buscar a ver cómo hacerle para quitar los comerciales, pero yo no quería cobrarle a la gente porque yo lo que quería era que tomara una clase gratis o tomara clases gratis y luego dijera, quiero ir a tu estudio a tomar más clases o a tu shala. Entonces así empecé, esa fue mi forma de decir, bueno, y se llamaba Biyogi. Me daba muchísima pena yo hablar en la cámara, me daba mucha pena poner mi cara. Entonces lo que hacía era ponía la computadora, mis alumnos estaban ahí, yo daba la clase y la gente, en mi alumno, aunque yo empecé por un alumno que iba de viaje, pues él podía ver la clase. Pero después empezó a crecer la audiencia y empezó más gente a seguir las clases. Pasa el tiempo y yo ya no quería que pasara a comerciales porque es súper tedioso cada tres minutos un comercial, más haciendo una clase de yoga en donde estás tratando de tener un poco de espacio, de desconectarte y te ponen un comercial. Y era tanto lo que me confundían que dije, tengo que cambiar el nombre. Entonces le pongo Brenda, porque aparte empecé como, empecé en una etapa, ya había pasado como cuatro años más o menos. Empecé una etapa en donde pues comencé a cuestionarme muchas cosas de mí y entre ellas era como, pues yo no nada más soy yoga. O sea, sí hago, sí, sí, mi principal punto de aquí de enredes de compartir es yoga, pero soy más bailarina que yogui. O sea, tengo más años de experiencia siendo bailarina que de maestra de yoga. A pesar que ahorita ya tengo 12 años, todavía sigo teniendo más tiempo como bailarina, porque lo hacía desde niña hasta los veintitantos. Entonces todavía tengo más experiencia atrás de eso. Entonces dije, bueno, voy a ponerle Brenda Medina, pero ya me conocen como yoga. O sea, no hay manera que yo lo pueda cambiar si ya he crecido una comunidad de yoga. Entonces le puse el yoga como referencia. Y cuando abrí Twitter, la primera plataforma que abrí fue Twitter y es la que menos uso. Pero Instagram, ya el Brenda Medina estaba pues, estaba tomado por alguien que no sé, o sea, nada más tiene una foto desde hace mucho y nunca lo volvió a abrir. Y he querido contactarla, pero después dije, pues Brenda Yoga es muy fácil, es muy sencillo. No tengo que ponerle ni guión, ni punto, ni nada. Lo abrí hace muchos años. He tenido propuestas de comprarme el nombre. Me han escrito para comprarme el dominio, para comprarme el nombre de mi Instagram. Ajá. Y no, dije, no, pues ya, ya estoy casada con el Brenda Yoga. Es universal porque el Brenda pues hay en todos lados. Y ya, o sea, así fue. Y pues bueno, sí, ya ahorita ya no me causa ruido. Antes me causaba ruido poner cosas de ballet o otras cosas. Ahorita digo, no, ya. O sea, va. Así es. Y si expongo de mi pregunta. Es parte de Brenda. Es parte de Brenda. Pero sí, sí, pues en realidad yo siento que soy más allá que una clase, que una maestra de yoga. Definitivamente. Y cuando aparte ves las redes sociales de Brenda, cuando vives una clase de ella, cuando te enseña a brincar la cuerda, que bueno, yo en eso estoy porque soy malísima, pues te das cuenta que es mucho más allá que eso. Y que además es algo mucho más allá de solamente la parte física, que eso es algo que a mí me encantó de lo que de lo que practicas y lo que promueves, que es como también la parte de la conexión y la espiritualidad. Y es que la yoga creo que abre mucho. Este es un puente de conexión muy lindo entre estos tres polos hemisferios, porque no llamaría como polos, no son opuestos para nada, que parten o que son parte de la esencia del ser humano y conecta muy bien la parte física, mental y espiritual, que es justo lo que platicamos en Ser Nutritivo Podcast, que necesitamos tener la conexión y nutrir estos tres aspectos de la vida. Y a mí me encanta cómo lo promueves. Entonces, por eso yo reconocía en ti un ser nutritivo que necesitaba tener por acá compartiendo con esta comunidad. Pues vamos a entrar un poquito de lleno al tema. Te agradezco mucho que te hayas presentado. Por ahí anoté ahorita que hablabas de el estrés con el que tú vivías y que a ti te ayudó la yoga a poder canalizar este estrés. Me gustó que platicaras esta experiencia en tus primeras clases, porque creo que la mayoría lo hemos vivido. Desde la práctica de yoga que estés haciendo, siempre empieza haciendo algo muy incómodo. No es una forma natural en la que nos movemos, no son posturas coloquiales, o sea, no andas haciendo esas posturas en la vida. Y definitivamente al ponerte en esa postura hay algo que se mueve adentro de ti que te lleva a sentir incómodo. Y luego te das cuenta que en esa incomodidad te puedes encontrar algo mucho más cómodo, que es un estado de salud. Que a mí también me pasó ahorita, como tú lo decías. Es como, no, yo ya tengo que dejar de hacer esto. Siento que me ahogo. Siento que no puedo. Siento que se me viene el estómago a la garganta. Siento hasta que lo liberas y reconozco que aquí es un área que tengo que trabajar. El estrés que tú vivías, me imagino, era un estrés también de, pues, toda la chamba, de la responsabilidad, del ballet. Sé que en algún momento fuiste gimnasta, que obviamente estuviste reconocida además a nivel nacional. O sea, toda esta demanda te venía ya generando un estrés físico y emocional. ¿Cómo te ayudó la yoga a trabajar? Es que en realidad, bueno, toda mi vida puedo decir que he estado acostumbrada a una disciplina fuerte. Porque realmente, pues, en la gimnasia entrenaba desde las 3, 4 de la tarde hasta las 8, igual con el ballet. Es una carrera profesional y era de 3 de la tarde a 8 de la noche. Y así fue toda mi infancia, adolescencia y parte de mi juventud. O sea, yo creo que toda mi juventud hasta 28 años, ¿no? Que ya eres adulto. Y estoy acostumbrada a eso. Para mí no es como estrés, pero el estrés más que todo es psicológico. Y cuando es un estrés psicológico, hay muchos factores que empiezan a afectar en tu vida. Y uno de ellos es la autoestima. Entonces, sobre todo cuando estás en un área de que es competencia, que es competitivo, competitivo. Y yo tengo esa parte súper arraigada. O sea, y estoy bien consciente cuando lo soy. Y ya lo uso a mi favor. O sea, lo uso como una herramienta para inspirarme. No para, chin, yo no puedo, no sé qué, yo quiero o sentir envidia o sentir. Lo tengo tan bien canalizado y tan bien tan consciente que digo, si ahorita siento, como que si me da esa necesidad de competir, dejo de ver y es a ver, ¿qué voy a hacer? Entonces, ¿cómo? Y me empiezo a automotivarme, no para ser mejor que alguien, sino simplemente porque me motiva y me gusta y lo quiero hacer. A ver, ¿qué pasa? Y juego con eso. Pero lo tengo súper canalizado. El tema es que sí, sí la autoestima, el amor propio, que ahora le llamamos amor propio, sí va mucho de la parte física, porque el ballet es todo estético. O sea, todo tiene que ver con la expresión corporal. Que también viene la parte emocional, emotiva de expresión emocional. Pero tú como bailarín estás expuesto a un espejo y estás en una constante crítica todo el tiempo. Y eso es algo con el que yo lidio. Estás de cuenta que mi diablito que está a un lado. Ya somos amigos, el diablito y yo, ya somos amigos, ya no es mi enemigo, pero sí me costó mucho trabajo esa parte. Y eso fue uno de los malos hábitos que me creó una disciplina tan fuerte. Porque me tardé, por ejemplo, cuatro años en crear un canal, porque yo no me sentía lo suficientemente buena, no me sentía lo suficientemente preparada cuando tenía más de 20 años tomando cursos. Y no me sentía lo suficientemente, a lo mejor, mi voz o mi cara o mi cuerpo. Entonces era una autocrítica horrible, era mi peor enemigo. Y creo que eran más las ganas que mi enemigo de hacerlo. Entonces lo hice en contra de mi peor enemigo, de mí misma, en contra de mí misma. Eran más las ganas que el autosabotaje. Entonces sí ha sido una lucha en ese aspecto. No te voy a decir que ha sido como muy sencillo. Me costaba muchísimo trabajo, pero tenía tantas ganas de hacerlo que se superó. Y las redes han sido para mí un impulso. Y no porque la gente le dé like o me diga gracias por ti, no sé qué. No, no es nutrir el ego. Es más, ha sido un trabajo de amor propio. De valorar tantos años, porque yo decía, bueno, ¿qué voy a hacer con todos estos años de experiencia que tengo? O sea, ¿de qué me sirvió haber sido campeona nacional? ¿De qué me sirvió haber ganado campeonatos? ¿O de qué me sirvió tantos años como bailarina? Y tener dos carreras, dos títulos. No tengo tres títulos. Entonces, ¿de qué me sirve todo eso? O sea, ¿qué voy a hacer con esto? Y fue un momento de, yo no me lo quiero quedar. No es para mí. Lo tengo que canalizar de otra forma porque no sirve de nada tener una caja llena de diplomas y papeles y experiencia que pudieran nutrir a alguien más. Y en el internet, donde yo estuve como en este estrés del que te refieres, empecé a nutrir mi alma porque estaba muy enojada con la vida, estaba muy enojada con las circunstancias como me habían pasado. Me estaba divorciando, perdí mis bebés, perdí el trabajo por haber estado embarazada. O sea, en ese entonces yo bailaba, yo bailaba en una compañía profesional y me corren por estar embarazada. Mi mamá fallece. Entonces era, perdí mi trabajo, mi pareja. Muchos duelos. Muchos duelos. Y yo estaba perdidísima en la vida, pero súper perdida. Entonces empecé a, yo creo que por supervivencia, yo digo que es como supervivencia. O es que todos tenemos ese poder interno y esa vocecita de, quiero salir adelante y no sé cómo, me quiero sentir bien, ya no quiero vivir así, o quisiera volver a sonreír y hace mucho que no lo hago. Y llega un momento en donde tienes que hacer un cambio. Y en ese cambio vino el yoga y también vino el, tengo que comer mejor porque me siento fatal, tengo colitis, no puedo dormir. Y empecé a buscar, porque aparte por el tema de mi mamá de la quimio y los tratamientos que bajaban muchísimo las defensas, pues empecé a estudiar y leer cómo hacer que ella tuviera mejores refuerzos cuando viniera a una quimioterapia. Entonces, pues me uní con ella y yo también empecé a sentirme bien, empecé a sentirme con más energía y ahí vino también, pues, nutrir el cuerpo. Y después empecé a ser un poco más delimitada, a tener conversaciones que no me hicieran crecer el enojo contra mi pareja, por ejemplo. O sea, no quiero que me hablen mal de él, no quiero, ya es momento de que traspase esto y nos perdonemos mutuamente. Y va, entonces era también nutrir el alma. Y eso fue a la par de practicar yoga. Entonces, creo que fue una responsabilidad por parte del yoga que esto sucediera, definitivamente. Porque no sé qué hubiera pasado si no lo hubiera conocido. Me hubiera tardado mucho más, muchísimo más en entender la muerte, por ejemplo. No había, no sé cómo lo hubiera hecho. Porque yo iba con tanatólogos, no estoy desmeritando el trabajo de ningún, pero en ese momento a Brenda necesitaba otra cosa. Hay quienes sí les funciona mejor, hay quienes, o sea, todos somos diferentes. Y buscamos el camino en donde necesitemos esa parte de nutrir el alma. Yo lo encontré en el yoga, hay quienes lo encuentran en la religión, hay quienes lo encuentran en, yo creo en Dios y sí creo y rezo, pero por ahí no había, yo ocupaba algo más que eso. Entonces, creo que porque estaba muy perdida. Si no hubiera estado tan perdida, tal vez hubiera sido más sencillo encontrar el camino con alguien que me guiara. Pero en realidad sentía que nadie me entendía. Eso era lo que, como que nadie entendía, no me sentía que alguien me pudiera entender en la situación en la que yo me sentía, como me sentía en ese momento. Y cada quien interpretamos todas estas cosas como, de una manera muy inocente y muy inconsciente. Y después es como si te sales del huracán y lo ves por afuera y dices, pero pues si te puedes mover por acá, es más fácil que puedas llevar las cosas y ver el huracán desde otra perspectiva. Entonces, pero cuando no estás en eso, estás nada más viendo por dónde viene otra vez la ola y no para y no para. Y tampoco tu mente para. Entonces, yo creo que practicar yoga fue eso que me trajo. Y es todo a través de la respiración. Esa es la diferencia de cualquier otro ejercicio. Sí, y me encantó ahorita que hablaste cómo fue para ti la parte de la yoga, de la práctica de la yoga, una puerta de entrada a la espiritualidad. Y además que abrazaste que no es igual para todas las personas, ¿no? La espiritualidad y el trabajo del alma es algo que se puede vivir desde diferentes áreas. Algunas personas a lo mejor a partir de la oración, otros a partir de ir a un lugar a orar, a sentarse, a platicar, dialogar con un ser supremo. Pero lo mismo, ¿eh? Reconocer, pero al final es exactamente lo mismo. Es reconocer cuál es esa puerta, o sea, cuál es la puerta que tú vas a abrir para conectar con esa parte espiritual que tenemos todos. Y que además, en la vida, la pérdida de la salud muchas veces está sumamente relacionada con una desnutrición en la parte espiritual. O sea, si tú estás desnutrido en la parte de tu alma, no hay un contacto con la gratitud, con el universo, con lo pequeños que somos, pero al mismo tiempo lo grandes que podemos ser para impactar en la vida de otras personas y la trascendencia que tienen nuestros actos y también la misma omisión y nuestras palabras, eso nos permite abrir y entender que somos seres espirituales. Y creo que cada vez más, sobre todo en este mundo como más occidental, estamos muy materializados, ¿no? Es como toda la materia y no pensamos en la parte del espíritu, en la parte de la energía, en la parte de la vibración, en la parte del impacto y trascendencia que tiene más allá del lado económico y físico. Y creemos, y esto viene ligado también como que se acaba nuestra vida cuando se acaba nuestro tiempo físico aquí en la Tierra, pero en realidad es que, pues al final seguimos trascendiendo con nuestros actos pasados, con las vidas que tocamos, con las acciones que tuvimos. Y creo que esta pérdida de la salud física y mental está sumamente ligado con la pérdida de la salud espiritual que tenemos cada vez más por estar yéndonos al lado material. ¿Tú qué opinas de esa parte entre la conexión física y la conexión espiritual? ¿Y cómo ha sido para ti esa? ¿Cómo se unió? ¿Cómo encontraste esa vertiente? Ya, es una buena pregunta. Es que es algo que está, nada más que no lo vemos. O sea, es algo que está y no lo vemos. En el caso, por ejemplo, del entendimiento de la muerte, un ejemplo, no veía más allá hasta que a través de los mantras, que había un mantra que siempre ponían al final de la clase, empecé a conectarme con mi mamá, a pesar que tuve la fortuna de despedirme de ella, a conectarme con mi mamá de otra forma. Entonces, empecé a tener experiencias fuera, va a sonar muy extraño, pero esto creo que hasta que no tienes un ser querido que pierdes, te das cuenta que están viviendo, que dejaron de vivir físicamente para vivir en ti. Entonces, eso es en el momento en donde dejas afuera como todo lo exterior y empiezas a conectarte con ese maestro interior que todos tenemos, con una fuerza que ahí está y existe, como existe cuando estás en el carro y alguien pasa y te pita, no te quiere dar el pase, no lo escuchaste, no le viste a los ojos, pero esa energía la sentiste, o sea, la actitud. Y lo mismo pasa cuando alguien sí te da el pase y aparte te lo agradece, es como... Y eso se siente, entonces es esa fuerza que ahí está, ¿no? Y es un ejercicio, yo creo que es un ejercicio y sucede en la oración, sucede en la meditación y además a través de cosas, de plantas, de animales. Pero creo que, no sé si para todo el mundo, no creo, pero en mi caso el haber perdido a alguien o haber perdido a mis bebés me volvió más humana. Creo que te das cuenta que la felicidad no va en un carrazo, no va en... Porque dura un minuto la felicidad, o sea, te dura un instante cuando... Y no te llena el alma, o sea, realmente no te llena el corazón y eso es algo que creo que todos lo sabemos, pero el buscar la felicidad externamente en cosas materiales es llenar vacíos y te lleva cada vez más a vacíos porque... Ah, ok, tengo el carro, ¿y? En alguna ocasión hablé, estaba hablando con una persona y me había contado que se había comprado una bolsa enorme, no sé qué marca y que le costó no sé cuánto dinero y yo veía y yo, ¿por qué te lo compraste? Pues porque yo valgo. Y entonces yo le decía a yo, a ver, a ver, no. O sea, si esa bolsa, el año que entra, ya no va a tener el mismo valor porque ya pasó de moda, entonces ya no vales. Y tú se me quedaba viendo y me dice, no, pues sí. Entonces, ¿por qué le das... ¿Por qué estás dependiendo que tu valor dependa de una bolsa y no dependa de ti, de lo que eres, de quién eres, de lo que has hecho, de lo especial que eres, de tu trayectoria, porque se quedó sin trabajo? Entonces se sentía, como la corrieron, sentía que no estaba valorada. Y cuando no es así. Entonces, es como cambiar, es estar abierto a cambiar la perspectiva de la realidad del valor de la vida, ¿no? Creo, en mi caso, el haber perdido y el haberme perdido yo y el vivir cerca a la muerte, pues obviamente fue una manera de vivir, de renacer de otra forma. Entonces, sí fue algo que a mí en lo personal fue algo muy drástico, pero no tienes a veces que vivir situaciones así como para que un día pongas un par de aguas en tu vida, pares y digas, ya no quiero seguir con esto igual. Entonces, ahí es cuando empiezas a darte la oportunidad de ver las cosas desde otra perspectiva, darte cuenta que sigues con vacíos pensando que un carro te lo va a llenar o algo. Y eso es cuando estás en un par de aguas en tu vida. Y todos lo tenemos. A veces te llega a los 40, esta crisis de los 40, a veces te llega a los 30, a veces te llega por la pérdida de alguien, a veces simplemente sigues estando con una necesidad que no se ha cumplido y estás tocando fondo en tu vida físico, mental, emocional o espiritual. Y ese es el que te hace hacer el cambio. Y fíjate ahorita que decías esto del valor. Además, siento que es muy reforzado en la forma en la que nos venden, en la forma en la que se hace la publicidad. Es como tú vales por, no sé, se pregunta quién eres y te preguntan qué haces. O sea, estás validado por lo que haces. Estás validado también por tu profesión, por los títulos, cuando en realidad es que tú eres mucho más allá del título, del coche que tengas, de lo que puedas poseer, del lugar en donde vives. Y sin embargo, es como una forma en la que vamos poniendo etiquetas y vamos clasificando a las personas. Y esto es algo que se refuerza mucho. Y cuando ves la publicidad, sobre todo de cosas que son caras, y viene mucho este mensaje de por qué tú lo vales, por qué tú lo necesitas, es ir generando una necesidad y una valía, reforzando la validez de una persona a partir de este tipo de mensajes. Y que claro que alguien que tenga un hambre espiritual va a decir, ah, si yo compro eso, entonces se me va a quitar este vacío que yo experimento. Pero yo me imagino a la parte de la espiritualidad como si fuera un rompecabezas y yo creo que no puedes poner una pieza donde no va. O sea, la vas a poder llenar el espacio, pero definitivamente al final no van a caber las demás piezas. No va a haber un orden, porque necesitas poner justo la pieza precisa que necesita estar ahí, que va ahí, para que embonen todas las demás. Entonces, el hambre espiritual al final solo la vas a poder nutrir con algo espiritual. Y la espiritualidad es algo con lo que vivimos todos. Y hablaste ahorita y me encantó que decías la cercanía con la muerte. Yo creo que uno de los temas menos hablados, al menos en el mundo más occidental, porque sé que en el mundo oriental, sobre todo donde se realiza mucho la práctica de la yoga, la muerte se visualiza desde otro ángulo. Nosotros lo visualizamos más como el final, y no lo hablamos. Y no lo hablamos desde los pequeños. No le decimos hasta que experimentan una pérdida, a lo mejor de sus abuelitos, o de un perrito, una mascota. Es donde empieza a tener contacto con la muerte. Pero, ¿qué pasaría si estuviéramos conscientes desde el momento en el que nacemos y desde nuestras primeras etapas de la vida, de que estamos muriendo? Sí, cada uno de sus días más cerca. Exacto. La muerte está al lado de nosotros, todo el tiempo como lo está la vida. O sea, estas polaridades en las que siempre hemos querido vivir y que vemos así como extremos, están presentes en nuestra vida. Felicidad, la tristeza, la muerte, la vida, la creación, la pérdida, están presentes todo el tiempo. Y yo creo que eso es algo donde nos lleva mucho el trabajo de la espiritualidad y nos conecta mucho a partir de la respiración, que ahorita decías. Es bien interesante cuando te conectas con la respiración, que yo lo he podido hacer mucho a partir de la meditación y a partir de la yoga, el observar cómo empieza y cómo termina. La pausa que hay entre una y otra, el inicio y el final. Y ahí es donde te das cuenta que esa es la vida misma, un inicio y un final. Y casi siempre entre esos hay una pequeña pausa importante. Y la conectas solamente cuando lo haces más allá de lo ordinario, como algo consciente, respirar. Y te das cuenta que en la vida siempre está ese mismo ciclo, la pausa, el inicio, el final, el cuando sientes toda la vitalidad, cuando estás lleno de oxígeno y luego dices como que me falta algo. Y entonces es como cosas tan simples, tan ordinarias, nos van enseñando mucho cuando las hacemos desde la conciencia. Sí, totalmente. Cambia tu estado mental también. O sea, es como si te quitaron un velo o un lente en donde tú siempre lo ves como oscuro con el filtro y luego ya no lo tienes y dices, ah, bueno, yo pensé que era verde y es verde claro o no sé, ¿no? Creo que eso es lo que pasa cuando respiramos. El sistema nervioso se tranquiliza, la mente se aclara y esa vibración de la que hace rato me dijiste antes de la grabación, hay una vibración también cuando respiramos. Entonces, si estamos todavía más conscientes y ponemos los dedos, por ejemplo, unidos, puedes sentir la vibración del latido del corazón. Pero tienes que estar, tienes que prestar toda tu atención ahí. Tienes que prestar toda tu atención ahí y vas a empezar a sentir los latidos del corazón entre yema y yema. Ok, sí, pero lleva su tiempo. Lleva su tiempo. Pero así como lleva su tiempo de conectar esa vibración, también el conectarlo mentalmente. Entonces, finalmente estamos en una vibración muy pequeña, pero ahí está. Recuerdo en algún momento que... Dime, dime. Y es la forma también en la que al final trascendemos en el universo, ¿no? A partir de nuestra vibración. ¿Qué le estamos dejando? ¿Cómo estamos vibrando? Tal vez sería una pregunta que nos deberíamos de hacer más seguido. ¿Cómo vibra estas palabras que le estoy diciendo a la persona? ¿Cómo vibran las palabras que me estoy diciendo a mí? ¿Cómo vibra desde el lado en el que estoy haciendo los movimientos de mi cuerpo? ¿Me están dando más energía? ¿Me están quitando energía? Y sí, la verdad es que es súper simple porque así como puedes hablarle... O sea, si yo le hablo a mi perrita ahorita y con mucho amor, va a llegar así con toda la seguridad y se va a voltear hacia arriba para que le haga cosquillas. Pero si yo nada más digo una palabra, digo, ¿quién fue? Se va a ir rapidísimo porque va a decir, pues yo no fui, pero por si cree que yo fui, me voy. Entonces, es tan sencillo como la forma en la que se percibe como también como tú lo percibes hacia ti mismo. O sea, si tú te reprochas un error, te dices que no crees o que no puedes o que ten mucho cuidado porque pues es como... No hay nadie más poderoso que tus mismas palabras. Entonces, es algo en lo que, por ejemplo, es algo en lo que yo últimamente estoy trabajando mucho. Ese tipo de palabras es ser consciente en relación con todo, en relación conmigo, en relación con el trabajo, en relación con el dinero, en relación con la familia. O sea, en todos los aspectos es el mismo. Es no puedo o no tengo o no quiero o está muy difícil o sí, sí va a ser difícil si tú crees que está difícil. Sí va a ser... No vas a tener porque ya dijiste que no tienes. ¿Quién te va a quitar lo contrario? ¿Quién va a negar lo contrario? Entonces, eso es algo que tienes que... Que es algo que trato de hacer. Es un ejercicio que trato de hacer muy consciente para que la vida fluya de una manera distinta. Y es así. La vez pasada es súper chistoso porque ese es un ejemplo que yo lo he vivido y no sé si te ha pasado que estás en el estacionamiento de un carro y te faltan dos pesos y no los traes. Y alguien llega atrás y te dice te los presto y te los presto. Y al rato, te va a tocar a ti hacerlo. O sea, es súper curioso, pero la vida se encarga así de hacerlo. Y no sé si es la vida o la vibración. Porque si no, se corta ese círculo de apoyo. Entonces, es bien chistoso, pero sí pasa. Sí pasa. Y es como a qué círculo quieres entrar, ¿no? Porque también me imagino que puedes entrar a un círculo en el que sales mal de tu casa. Un día sales enojado y entonces nada te sale y llegas tarde. O sea, entraste a lo mejor también en el ciclo en el que estás vibrando en una energía demasiado negativa. Y es donde pones el foco. Es donde pones el foco. Hace unos días me... Iba caminando en un vivero y era una zona donde había pura tierra. Solamente había tierra. No había plantas, no había flores. Estaban arreglando toda esa zona. Y estaba lleno de mariposas amarillas. Lleno. Pero no estaban flores, no había plantas. Era un pedazo... Era un terreno grande de pura tierra. O sea, no había plantas. Y estaba lleno de mariposas amarillas. Y luego había un bote de basura así como a lo lejos y se veía una antena. Y tuve muchos comentarios con ese porque lo puse en mis historias. Y se ven las... Había tantas que las grabé en slow motion. Entonces se ven bien cerquitas volando. Yo la sentía papalotear así. El aleteo la sentía alrededor. Y veía y digo, esto es como la vida. O sea... Ah, porque aparte pasa... Otras amigas llegaron y me dijeron, oye, no las vimos. Y yo, ahí están. O sea, ahí estaban. Entonces, a veces creo que ponemos el foco en otro lado y nos perdemos de cosas muy sencillas. Entonces, yo veía... Ves la imagen y dices... Si pones atención en la basura, dices, es una basura. O sea, está horrible ahí que esté el bote, no sé qué. Pero si te olvidas del bote de basura y te enfocas a las mariposas, las puedes ver, apreciar, volar súper cercano, en cámara lenta, les llegas a ver hasta las alitas. Entonces, es a dónde quieres poner tu foco. En una imagen en donde ahí está, pero tú decides para dónde. Si a lo malo, a lo que te pasa, y entrar en toda la tragedia y en todo el drama, o pues está también esta oportunidad de sentirme mejor, de estar bien, de darle un poquito de más alegría a la vida si no la estás pasando bien. Y es ese enfoque a dónde te quieres ir. Si quieres seguir en el enojo, si quieres seguir en... Híjole, es que con la pandemia eso está muy complicado, pero hay opción de que no sea tan complicado. Entonces, o te quedas echándole la culpa a la pandemia, o te pones vivo para hacer otra cosa y salir adelante y aprovechar, no aprovechar, me refiero más bien a aprovechar la oportunidad de reinventarte, de renacer, de, no sé, inspirarte. Como decías, cambiar el foco de atención, en lugar a lo mejor de ver lo que no se puede, lo que ya cambió, lo que ya se fue, cómo se modificaron las cosas, pues ver que están generándose porque todo el tiempo, como lo decíamos con la respiración, hay un ciclo en donde algo termina, algo empieza. Entonces, si bien esto nos está llevando a terminar en ciertas formas en las que estábamos viviendo, nos está abriendo también una posibilidad de vivir diferente. Siempre y cuando la quieras ver. Exacto. Donde pongas la atención, como lo decías. Y es muy interesante cuando pones la atención en ti, en cómo estás vibrando, en tu latido del corazón, en lo que estás sintiendo, en lo que sientes en tus pies, en lo que sientes en tu cuerpo. Y en eso nos ayuda mucho el estar aquí presente. ¿Cómo va ligada la parte también de la meditación con la yoga? Porque yo siento que van de la mano una a la otra. Sí, lo que pasa es que es una meditación en movimiento. Cuando llegas, cuando dejas de cuestionarte o de estar emitiendo juicios de no puedo, estoy gorda, o no puedo, estoy pesada, o mis brazos son más largos, más chicos, más siempre estás emitiendo un juicio, pero cuando dejas de emitir ese juicio y te enfocas nada más en respirar y en darte la oportunidad de sentir en lo que puedas hacer, entonces entras en una meditación en movimiento y te desconectas de todo lo que pasa y no sabes ni en qué momento se acabó la clase cuando ya estás en Shavasana. Entonces ahí es cuando entras en meditación en movimiento, por eso está ligado a la meditación. Y por último, antes de entrar a nuestra sección final de este episodio, hablábamos y lo tocaste ahorita un poco esta parte de la vibración y los mantras. En el momento en que tuve la oportunidad de conocerte de manera presencial por ahí en el mes pasado, el año pasado, en noviembre, me platicaste y yo recuerdo que me quedé muy impactada cuando me platicaste sobre los mantras y las vibraciones porque yo te contaba antes de entrar a grabar que te decía que para mí era algo que me causaba entre como risa e incomodidad, como algo raro el decir un mantra porque pues sí, no sabes lo que estás diciendo, no sabes lo que significa, pero al final te das cuenta que tienen como mucha fuerza cuando nos dices y ¿qué hay detrás de un mantra? Un mantra es una vibración sonora y algunos tienen un significado, bueno, no algunos, todos tienen un significado universal a la vida, al amor, a la paz, o sea, depende, ¿no? Pero aparte el sonido es vibracional y es vibracional el momento que como te decía pones la mano arriba en tu coronilla y si cantas el lom vas a sentir como vibra y toca esa vibración en la cabeza, entonces todo sonido tiene una vibración, en el caso de los mantras es una vibración con un significado y una forma de darle una intención o un sentido a cada vibración que hagas como es como una oración, entonces yo creo que todas las religiones tienen, cuando oras tienen eso, es una conexión con tu Dios o con la divinidad o con el universo a través de una vibración y de un sonido, entonces cada mantra, en un principio a mí me parecía muy fuerte, los mantras están en sánscrito, es un idioma antiguo de la India que es lo que sería como el latín en el castellano y eso es fuerte, o sea, tú escuchas el latín y se oye fuerte y el significado es fuerte, entonces si tú le das ese significado más la intención, más la vibración, pues obviamente hay una conexión tanto con el universo como con quienes están al lado de ti y contigo mismo, entonces es lo que te decía, el corazón está vibrando todo el tiempo, cuando cantamos un mantra y una vibración o escuchamos los cuencos de cuarzo que a lo mejor has escuchado en algún momento estos cuencos sonoros o a veces hay campanitas o a veces hay los wind chimes que les llaman que son así como que suenan varios como tubitos, todos estos sonidos llegan a ser una vibración interna en nuestras células, en nuestra sangre, es como es como cuando estás con un aparato que tiene una vibración te hace masaje y sientes hasta en la nariz esa pequeña vibración, un motorcito y eso es lo que hace este, es un masaje también interno un masaje celular acuérdate que somos agua imagínate que estás en un no sé en un estanque hasta en un vaso y pones una gotita cae una gotita y se expande en la onda y es lo mismo que sucede con la vibración somos agua el 70% de nuestro cuerpo y eso hace que vibre y sea un masaje celular y eso hace que nuestro sistema nervioso también baje nos tranquilice y podamos entrar en una meditación profunda y cuando entramos a una meditación profunda pues vaya o sea la magia sucede no es como si todo se detuviera y hubiera un reset de renovación celular y en el caso de los mantras mantras en sánscrito pues bueno todos tienen un sentido y una intención que va más allá de solamente un canto o nada más una palabra sino una intención que trasciende universalmente que interesantísimo está eso y además bueno yo estaba pensando bueno sí porque a lo mejor no lo hacemos tan consciente pero también cuando escuchamos música normal no sé estaba pensando en Lupita D'Alessio pues sientes como coraje ¿no? te escuchas una música así y de repente más allá de la letra te hace experimentar una emoción o sea despierta una emoción en ti es lo que te está haciendo vibrar creo que piensas en Paquita D'Alessio y también sientes algo que no te conectes con la letra sí claro y igual y si pones una música clásica o una música ambiental pues bueno es como no tengo que pararme a bailar ¿no? o sea es como baja dos rayitas tu intensidad y llegas a te ayuda a concentrarte o te ayuda a relajar o y creo que cuando cantamos un mantra los mantras se repiten se repiten por la intensidad en la que se busca o la intensidad que se busca y porque solamente a través de la respiración y de la repetición es cuando integramos todo o sea porque en la escuela te hacían hacer planas porque este es un ejemplo cantabas la regla del tres también o la del cinco ¿no? porque lo vas a aprender hace poquito leí algo muy interesante y luego luego lo asocié con la práctica de yoga o de meditación cuando tienes un niño o sea estás con un niño chiquito menor de diez años o hasta menos no sé suelen ver las películas repetidamente una y otra vez o sea al principio ven la película pero no ven la película ven figuritas ven colores ven animalitos ven después siguen la siguen repitiendo y ya empiezan a decir aquí se va a caer aquí se va a levantar aquí va a reírse aquí va y la siguen repitiendo y ya se empiezan a aprender las escenas las siguen repitiendo y se aprenden los diálogos y después de tanta repetición captan el mensaje captan el mensaje de ah es que Nemo no debió de haberse escapado y debió de haber estado con sus papás ¿no? pero tuvo que pasar muchas repeticiones para que el cerebro lo integrara y eso es lo que nos pasa con la con con la repetición entonces es un mantra eso hace el repetir estar repitiendo y repitiendo llega a integrarse en nuestro cuerpo y llegas a esa meditación y a esa intención de de lo que se busca en cada mantra entonces no es hasta la repetición que la puedes integrar que el cerebro lo asimila y lo integra en el cuerpo también y esta forma en sí en la que aprendemos todo todo una y otra vez el repetir y repetir y a veces la vida hasta en en condiciones duras nos va repitiendo las lecciones hasta que aprendemos nosotros repetimos y repetimos hasta aprender cualquier cosa y es la fuerza de la repetición la fuerza también de la disciplina donde aquí entra esta combinación entre si la flexibilidad hay que ser flexibles pero también hay que ser disciplina y la disciplina es ser constantes no es es más allá de la voluntad es decir sí lo voy a hacer aunque ayer me costó trabajo aunque ayer a mis estándares no me salió aunque ayer me sentí cansado en lugar de sentir bienestar al final sí lo voy a hacer sí yo creo que y eso es algo bien difícil porque vivimos en un mundo donde todo lo queremos rápido instantáneo en donde a ver pero por qué si ya hice un episodio porque nadie me escuchó o por qué este ya lo publiqué y nadie me compró o o por qué no sé siempre queremos todo así al instante y sobre todo en estos tiempos donde hay un exceso de información entonces sí es algo que tenemos que estar dispuestos a hacer en el yoga en la filosofía se llama tapas que es la disciplina de estar de ser constante ¿no? de constancia y creo que es algo que hoy en día es muy difícil o sea lo veo lo veo con mis alumnos los veo con los alumnos virtuales los veo es que no me sale no y puede ser que te tardes cinco años no importa no pasa nada date la oportunidad de que no salga pero somos también muy exigentes de queremos todo al instante y no es así entonces eso también nos hace que yo creo que ese es uno de los problemas más grandes ahorita en los problemas de la ansiedad en esa necesidad de querer 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 o de que sea todo rápido o de que ya quiero que salga el otro episodio o esta y entonces es tanto el exceso que estás con una ansiedad que no disfrutas de lo que estás leyendo entonces oye ¿dónde es? pues aquí está o sea aquí estaba escrito ahí lo puse en grande en rojo y no lo leíste ¿por qué? porque estamos con una ansiedad de no querer detenernos y querer estar o ansiedad de querer más o de ser más o no sé es algo muy extraño que ahorita estamos viviendo y que creo que tiene que ver es un parteaguas de de los problemas de ansiedad que hay ahorita eso es mi teoría la importancia de hablar del proceso y no nada más de cuando ya se dio el resultado porque hoy estamos en una era donde pues la inmediatez ¿no? o sea pides en Amazon y el siguiente día te llega y ya estás acostumbrado que así suceda y a lo mejor pides de comer y te metes a la aplicación y en 30 40 minutos tienes la comida está todo como muy disponible pero realmente para que eso esté disponible hubo un proceso detrás y hay un proceso largo pero estamos acostumbrados a ver el resultado aplaudir el resultado y no ver todo lo que hubo en el proceso de cada persona o sea ahorita que tú hablabas de tu historia o sea el que a ti te salgan esas posturas también como te salen pues ha sido parte de un trabajo de años ¿no? y es bien impresionante porque a lo mejor lo podemos hacer mucho más ver visualizar mucho más en la parte física pero también cuando te dedicas a cualquier profesión te vas dando cuenta que te vas haciendo realmente no experto pero sí mucho más conocedor con el paso de los años a partir de la repetición que tal vez el título no te da garantía de saber pero para nada todo o sea es a partir de estar repitiendo y de estar inmerso en este mundo de lo que tú estás estudiando lo que tú estás practicando es como vas a lograr tener en un momento el fruto que va a ser muy visible a los ojos de los demás y no el proceso entonces también creo que hablar del proceso de cada uno nos ayuda a sensibilizarnos de que hay una historia siempre detrás de todo eso que vemos hoy que ya floreció y que luego se comparte en las redes sociales y que se comparte como éxito en las geografías a lo mejor hasta de emprendedores y de todo esto y para entrar en la recta final entonces de nuestro episodio me gustaría hacerte las tres preguntas que hacemos a nuestros invitados que parten Brenda justamente de la finalidad y la filosofía que tiene Ser Nutritivo Podcast que es que el ser humano debe nutrir no solo la parte física no solo se nutre de comida sino que también debe nutrir la parte mental y la parte espiritual para ser un ser saludable un ser nutritivo y nos gustaría saber cómo tú Brenda disfrutas nutrir la parte física haciendo ejercicio definitivamente me encanta me gusta me conecto mucho con el movimiento mucho es algo que lo hago desde hace muchos años y cuando no lo hago a los tres días siento como un bajón siento como como que ni mentalmente o sea no se me ocurre nada no me motivo no no enfoco no me concentro porque yo soy hiperactiva muy hiperactiva y mi manera de canalizar y de que al menos un poquito mi mente deje de estar dando tantas tantas vueltas y maromas adentro las hago físicamente para poder un poco tranquilizar pero definitivamente practicar yoga me conecta a quien soy que quiero que sigue lo demás o sea el ballet me encanta porque es algo que me gusta pero me gusta siempre y cuando lo estoy sintiendo me gusta la parte de la expresión corporal me gusta la parte de obviamente la parte física como el fortalecimiento del cuerpo es una sensación muy placentera pero sin eso sin la parte de expresión corporal me hace cuenta que es pareciera que estoy haciendo pesas y no tiene ningún sentido más que querer tener bonitas pompas ¿no? o sea sin sentido para ti es una expresión en el movimiento sacar lo que tu mente estaba generando creando justamente eso ¿y cómo disfrutas nutrir la parte mental? la parte mental trato de de ser consciente en mis palabras que era lo que te decía muy consciente tengo una un ejercicio que hago todos los días de conectarme con mi niño interior y esa niña interior si sabe que me hiere que me duele que me gusta que no quiero que cuáles son mis sueños entonces mentalmente sí trato de no emitir juicios de no tener expectativas y solamente disfrutar de lo que el momento de lo que la vida esté sucediendo mentalmente me gusta me gusta leer pero trato de leer cosas que no puedo leer novelas porque no puedo captar la atención de una novela entonces si en ese momento quiero leer algo sobre otra cosa que no tenga nada que ver con lo mío como no sé la biografía de alguien o algo trato porque así como me hace salirme de mis ideas para conocer otras ideas me gusta mucho aprender otras cosas me encanta aprender otras cosas que no tengan nada que ver conmigo con lo que yo hago con mis fortalezas porque me abre camino a conocer otras cosas entonces a veces escucho podcast de empresarios podcast de ingenieros podcast que nada que ver con con la parte espiritual o bienestar o salud para abrirme camino a otras formas de pensar y otras ideas porque pues la mía no es la única ni la absoluta y aparte siempre podemos aprender de todo la verdad es que es bonito abrazar las diferentes ciencias y habilidades que tienen otras personas y cómo disfrutas nutrir tu alma creo que creo que va de la mano con la parte mental de no emitir juicios de tratar de de maravillarme las pequeñas cosas de la vida trato de observar y de quedarme en esa parte hace poquito hice una estaba la pasaba pasando mal mi papá se contagió de COVID y después de dos semanas afortunadamente le fue muy bien no tuvo complicaciones pero es una pues el contagio es como qué va a pasar mañana a ver cómo va a reaccionar su cuerpo es como una moneda al aire a ver cómo te toca y esa incertidumbre es la que la que te mata te mata en el momento que decides que te mate porque un día dije ya estuvo no puedo hacer nada lo único que puedo hacer es apoyar aquí y cuidarlo lo que yo pueda y estoy en manos de Dios lo que Dios quiera terminé de ahí estaba muy agotada y dije bye noticias bye todo lo que tenga que ver información de COVID y empecé a digo me encantan las plantas tengo muchas plantas en mi casa pero quería hacer una planta una acuática un estanque acuático y me puse me dediqué a eso y ha sido como una conexión bien extraña él porque ahí pues ya puse peces ya las plantas se comportan diferente conforme está el sol o no está entonces ha sido como una manera de no manches o sea espiritualmente es como como respetar la vida tener como una conexión con otro tipo de vida distinto y y estar él creo que el estar agradecido y sentirte en 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 un agradecimiento pleno por pues porque qué más puedo pedirle a la vida o sea no hay más entonces nutro mi no me gusta decirlo pero tengo una un niño al que adopto y los o sea pago su mantención en su casa con sus papás y todo solamente lo apoyo pero eso es una forma también para de retribuirle a la vida lo que ha hecho por mí entonces trato de retribuir de hecho mi canal de YouTube es eso es mi servicio social ahí y seguramente este mi intención siempre ha sido que alguien se sienta mejor y y sucede entonces creo que esa es una parte en la que alimento mucho mi mi espíritu porque si no das estás vacío claro es una de las necesidades que tenemos de hecho el ser humano de compartir lo que lo que somos y es nuestra forma también de trascender y tú lo haces a partir de varias formas aparte me me encantó ahorita escuchar que hablaste de cómo reconocerte vulnerable te llevo a conectar con la parte de la espiritualidad porque regularmente es la forma en la que más nos conectamos con ellas cuando nos damos cuenta que somos vulnerables y es lindo conectar con ello aunque a veces pareciera doloroso resultara doloroso al inicio venda pues yo feliz de haber compartido contigo este episodio realmente me llevo mucha tarea y no quiero terminarlo sin antes agradecerte porque pues yo soy una de esas personas a las que le has dado algo de valor a partir de tu canal de yoga recuerdo muy bien hace un par de semanas atrás me entró esa angustia con el COVID y mis papás mi papá tuvo que regresar a su trabajo y recuerdo al final de la meditación que hice ese día después de la práctica de yoga contigo que hiciste una mención de reconocer el ciclo de la vida y agradecerlo dije pues sí el ciclo de la vida este es parte del ciclo de la vida ahorita el miedo que tengo a lo mejor de perder a mis papás ante una enfermedad así pero en algún momento se va a tener que dar tal vez sea yo tal vez sea ellos pero reconocer el gran labor que estás haciendo y agradecértelo porque yo soy una de esas personas que has tocado y hoy me encanta poder compartir contigo este micrófono esta pequeña pero creciente comunidad que además es muy agradecida y abraza muy bien la información que compartimos por acá de verdad te lo agradezco en nombre de ellos y en nombre mío también ay qué linda voy a llorar muchas gracias a ti por invitarme de verdad me siento muy honrada por fin se nos hizo y qué bueno que ya se nos hizo creo que tenía que darse en el momento específico este es el momento correcto te agradezco en la vida de verdad por invitarme y acompañarme también en este camino porque finalmente nos acompañamos mutuamente no nada más es que yo doy aunque yo no vea quién está finalmente me acompañan a mí también y las palabras que salen en ese momento me salen porque era algo que tenía que decir y a alguien le tenían que llegar y bueno pues ese fue un mensaje que a mí me llegó muy clarito en ese momento y pues también agradecerte a ti que nos escuchaste en este episodio de Ser Nutritivo Podcast te recuerdo que si esta información te resultó valiosa y crees que puede ayudar a alguien compártelo y te agradezco que hayas estado por acá y recuerda que cada jueves sale un episodio nuevo en Ser Nutritivo Podcast muchas gracias nos escuchamos pronto gracias Brenda gracias a ti besos a todos un episodio de Ser Nutritivo